Sí, esta de la Expo Contable fue un tema que agradecemos a la inspectora de secundaria, Mariana Bolan. Bueno, nosotros, nada, arrancamos el año y bueno, con esto de la virtualidad, habíamos enfocado todas las miradas a ver cómo sosteníamos esta educación virtual. Y la Expo Contable, ni habíamos llegado a ese tema, hasta que nos tiró la preguntita, ¿qué van a hacer? Y bueno, no dijimos que no y buscamos la vuelta. Y gracias al equipo de trabajo, al equipo de profesores, jefes de departamento, Graciela González, que está a cargo del departamento profesional, hemos podido organizar esta primer Expo Contable y Turística, ahora también, en forma 100% virtual. Fue algo, si bien veníamos tratando de ir renovando, como vos dijiste, ya esta sería la 33º Expo. El año pasado incorporamos con la orientación de turismo una mirada distinta, también dentro de lo que es la orientación contable. Y estábamos buscando ir digitalizando distintos elementos contables. El año pasado fue lo que era facturación electrónica, y este año se hace todo digitalizado. Y bueno, se creó una página del Facebook, donde iban a estar las distintas empresas que se crearon, entre empresas y organismos hay alrededor de 22. Y va a haber algunas actividades también de chicos que han hecho del ciclo básico, del área de inglés, hay publicidades, bilingües, hay sorpresas desde la parte turística, varios recorridos históricos y turísticos dentro de lo que es el distrito, y obviamente las empresas conformadas por los chicos del ciclo superior. A ver, ¿cómo va a ser la metodología? Si se puede ir adelantando algo. Algo cortito y simple y sencillo. Si bien les vamos a ir acercando por ahí al canal las metodologías, nosotros creamos una página del Facebook, que es la Expo Contaturismo. Ahí van a estar los accesos a las distintas empresas y hay formularios de Google para ir realizando las compras que cada uno considere. Todo esto, les recuerdo, que es insumo para que los chicos puedan seguir trabajando lo del área contable hasta fin de año y obviamente el año que viene. ¿Ya está confirmada la fecha para realizar la Expo Contable? Sí, sí, se van a realizar los días 20, 21 y 22 de octubre. ¿Y el horario que más o menos la gente va a poder operar? Estas páginas van a estar abiertas las 24 horas del día, los 3 días. Los chicos sí van a tener, porque a ver, al ser un formulario, eso queda registrado. Los chicos van a tener un horario de trabajo donde van a responder por correo las compras, se les van a enviar las facturas y van a ser los asientos bancarios correspondientes al día y a la jornada laboral. ¿La comunidad contenta, los chicos contentos que al menos van a tener su Expo Contable? Sí, sí, fue un desafío para ellos, para nosotros, para los profes, meternos al 100% en algo que no lo manejamos muy bien. Es factible que tengamos algún error, pero bueno, estamos haciendo y le pusimos el pecho y seguimos con la situación esta que nos hizo, dudamos en algún momento si lo hacíamos o no y bueno, no nos achicamos, así que algo vamos a hacer y va a haber Expo Contable en este 2020-20.